¡Fumbo! ¡Fumbo! Vamos a bailar, tío, mujer, para emprender, esa navidad Y vamos a rumbear, vamos a beber, en un lugar bien, yo te doy cien Vamos a bailar, tío, mujer, en un lugar bien, yo te doy cien Vamos a bailar, vamos a beber, en un lugar bien, yo te doy cien Dima la fiesta, que la vida es una, de aquí no nos vamos, que siga la rumba Mis amigos que son más influenciados, cuéntense que el sábado, cerveza fría, parece alejía Me voy a tirar y algo en el calor, ni que tiene de malo, y yo me tengo arrojando Si tú me conociste la rumba, que es lo que te está incomodando Champagne, fruit, poli, rumba, y un reggaetón, redumba, la fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda, vamos a bailar, tío, mujer, para emprender, esa navidad Me vamos a rumbear, me vamos a beber, en un lugar bien, yo te doy cien Vamos a bailar, tío, mujer, para emprender, esa navidad Me vamos a rumbear, me vamos a beber, en un lugar bien, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la vida es una, de aquí no nos vamos, que siga la rumba 100% ORI NAMI 100% ORI NAMI 100% ORI NAMI 100% ORI NAMI